Casi dos meses después de su creación, la Coalición de la Esperanza recibió este miércoles la adhesión del Partido Alianza Social Independiente, ASI. Los precandidatos a la presidencia de la República celebraron este nuevo anuncio que se cumplió en el recinto de la Asamblea de Antioquia. Luego de conocida esta nueva adhesión, los precandidatos de la Coalición de la Esperanza Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán, hablaron sobre su proyecto político para llegar a la presidencia. Y una apuesta a que en medio de la diversidad le demos un ejemplo a Colombia de cómo podemos competir en democracia. Para llegar tan lejos como seamos capaces de acuerdo a nuestros principios, nuestros sueños, nuestro trabajo, nuestra convicción y nuestra disposición a cambiar este país. Alguien de nosotros va a ser quien vaya a la primera vuelta y yo estoy seguro que todos vamos a cumplir los compromisos hechos y que mi fuerza o la fuerza de Juan Manuel o cada una de las fuerzas va a estar cumpliendo el acuerdo que hemos hecho. Yo celebro que aquí se estén sumando fuerzas que piensen en el bien común, que piensen en esa dirección como la Alianza Social Independiente y como esperamos también que lleguen otras fuerzas y otras personas a enriquecer este proceso democrático. La coalición de la esperanza aseguran los precandidatos se presenta como una opción alternativa para quienes promueven tanto el antipetrismo como el antiuribismo.